Contemos a la inversa Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido total Sonido en el espacio Sonido total Sonido estereoformico Sonido total Sonido en el espacio Sonido total Sonido estereoformico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Estamos en la era de la naturaleza No hay duda Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico El amor Tropico intergaláctico Silencio en mi mae Sonido. Sonido total Sonido en el espacio Sonido en el espacio Super Mario intergaláctico Sonido en mi cabeza bendigo intergaláctico Sonido en el espacio Placico en el espacio Sonido en el espacio Sonido en el espacio Sonido en el espacio Sonido en mi ergido intergaláctico Sonido en el espacio Sonido en el espacio Sonido en el espacio Sonido en mi cabeza Sonido en el espacio